Fallout 76 no será free to play. Todavía, Netflix se siente amenazado por Fortnite y Kotor 3 jamás va a salir, pero gracias a Leon Kennedy es viernes y esto es rápido y jugoso. Y arrancamos precisamente con Netflix que durante la semana anunció que Fortnite es una amenaza más grande para ellos que HBO, Amazon o Hulu y ya imaginamos su siguiente serie. Massive reveló que la historia de Dead Division 2 durará 40 horas, lo cual es irrelevante porque lo importante es lo que viene mil horas después. Mientras que Capcom reveló que el remake de Resident Evil 2 durará unas 10 horas por personaje y ya muchos calculando cuántos centavos les va a costar la hora de juego. Pasemos a cosas que jamás saldrán porque Night Dive Studios, que lleva haciendo el remake de System Shock desde 1921, hizo una demostración pre-alpha del juego que estará listo en 2020. Y un periodista de Kotaku afirma que Bioware ha intentado hacer Knights of the Old Republic 3 varias veces, pero sin éxito. Los fans así cuando anunciaron el logo de Metroid Prime 4 en L3 2017. Esta mañana anunciaron que tuvieron que reiniciar el desarrollo. En otras cosas, Microsoft confirmó su intención de convertir Project xCloud en el Netflix de los videojuegos. Y ya no están muy lejos, ya tienen el gran catálogo con una que otra buena exclusiva. Capcom reporta que 3 millones de jugadores descargaron el demo de Resident Evil 2, aunque quizá fueron un millón que crearon una bola de cuentas diferentes. Los chicos de Pre-Cars presentaron el mando para su consola Madbox. El campeón de simuladores de conducción, Enzo Bonito, derrotó en días recientes al corredor profesional Lucas Di Grassi en una carrera real. Ahora hay que ver a los jugadores de Fortnite en una competencia de construcción contra albañiles profesionales. Resucitamos curioso, pero inútil. Porque descubrieron una forma de jugar Super Smash Bros. Ultimate con instrumentos de Rock Band y una caña de pescar de Wii. Y el canal de YouTube DogDog recreó las recetas de Bread of the Wild y dejó la cocina peor de lo que la dejas tú luego de prepararte un méndigo sándwich. Un desarrollador de Ubisoft reveló que Far Cry New Dawn recién terminó su ciclo de desarrollo, aunque algunos creen que consistió básicamente en agregar a Far Cry 5 azúcar, flores y muchos colores. Escala rápida en Noticias del Chilaquil. Porque Square Enix anunció que el concierto sinfónico de Kingdom Hearts regresará a México a fines de año, así que ya tienes algo que autoobsequiar desde 14 de febrero. Luego de que reportaran la desaparición de copias físicas de Fallout 76 en ciertas tiendas, Bethesda rechazó que el juego se vaya a hacer free to play. Seguro se han de estar agotando. La NPD informó que la NES Classic Mini superó al PlayStation Classic en diciembre y bueno, básicamente fue el sistema plug-and-play más vendido de 2018 en Estados Unidos. Super Smash Bros. Ultimate superó a Halo 3 y Halo Reach como el juego exclusivo que más se ha vendido en Estados Unidos durante su primer mes y los fanboys así. Además de prometer que no subiré el precio de Xbox Game Pass este año, Mike Ibarra descartó que ese servicio exista para hacer dinero. En noticias que harían que Jesús se subiera otra vez a la cruz, el huevo de Instagram ya tiene su propio simulador de citas. Cambiamos de tema porque parece que el director creativo de Cyberpunk 2077 inexplicablemente se pasó a Blizzard Entertainment antes de que el juego siquiera estuviera listo. El trailer live-action de Resident Evil 2 tiene el mismo estándar de producción que La Rosa de Guadalupe y los accionistas demandarán Activision por la separación de Bungie. Ahora sí, Tres de Juegos declara Overtime. Si eres una de las seis personas que espera a Ano 1800, te entristecerá a saber que lo retrasaron a mediados de abril. Reportan que Netflix podría estar trabajando en una serie de Resident Evil y los fans ya se preguntan si Leon Kennedy será afroamericano y un analista calcula que Microsoft ha vendido 41 millones de consolas Xbox One. Ahora sí, Tres de Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana. Juega mucho y hasta el próximo, rápido y jugoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.